Es probable, como tú lo estás manifestando, que le den entrada en vez de rechazarlo de inmediato porque no tiene fundamento legal, pero quién sabe hasta dónde estén dispuestos a llegar. Yo les aconsejaría a la ministra Piña, al resto de los ministros, que actúen con responsabilidad, porque es como el que está en un pantano, en arenas movedizas. Sí, caminando y se siguen hundiendo. Entonces, también por decoro a la institución y a ellos mismos que respeten la voluntad de los ciudadanos, que respeten la decisión del poder legislativo y que ayuden en la transición. No, ellos saben perfectamente de que está mal el Poder Judicial, ellos lo saben. Yo asistía, a veces costaba el ministro Arturo Saldívar a los informes y me gustaba escucharlo porque fue de los primeros ministros en hablar del nepotismo, de la corrupción en el Poder Judicial. Bueno, la ministra Piña hace como tres días o cuatro, en un arranque, en una expresión de franqueza o sin darse cuenta, ella misma sostuvo que el 50 por ciento de los que trabajan en el Poder Judicial son familiares, ella misma. Y habría que preguntarle a los jueces y a los magistrados y a todos los ministros si no hay corrupción y si no debe de haber una reforma en el Poder Judicial. ¿Cómo es que nunca se sanciona a un juez? ¿Para qué sirve el Consejo de la Judicatura? Nunca hay sanción a un juez, a un magistrado, a un ministro, nunca. ¿Y quién debe de fiscalizar o de revisar, evaluar el trabajo de los miembros del Poder Judicial? Gracias, señor presidente. Para que vigile el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros, porque se van a elegir, pero a lo mejor se les va a olvidar quién los eligió y al servicio de quién deben estar. Y para que no se les olvide, pues para eso va a haber un órgano de vigilancia. Entonces, ver eso, incluso yo le haría un llamado, yo me acuerdo de don Genaro Góngora Pimentel, que fue ministro de la Corte. Presidente. Me acuerdo también del siguiente, porque ese se prestó y le hizo caso al presidente Fox para desaforarme. Mariano Azuela. Mariano Azuela, nieto del gran escritor Mariano Azuela. Recomiendo esa novela, Los de Abajo, es bellísimo. Bueno, este señor le hizo caso a Fox y a los asesores de Fox para que me desaforaran. Y todos los ministros en ese entonces hasta publicaron un manifiesto, ahora que hablan de división de poderes y de equilibrio entre los poderes y del riesgo de la dictadura. Todos los ministros, imagínense, publicando un manifiesto en contra mía a favor del procurador Macedo de la Concha, el procurador que entonces dependía del Ejecutivo de manera directa, porque ahora la fiscalía es autónoma. Bueno, pues los ministros en contra mía a favor del desafuero. Antes había estado don Genaro y una vez me platicó, todavía vive don Genaro y le deseo que siga viviendo más tiempo, de las amenazas de Salinas cuando estaba Raúl Salinas en la cárcel. Y cómo liberan a Raúl Salinas, al hermano de Carlos Salinas, y no sólo lo liberan, le devuelven todo el dinero. Bueno, no es nuevo también lo de la corrupción en el Poder Judicial. Ayer pusimos lo de Héctor Suárez, ¿cómo se llamaba la sección de Héctor Suárez? ¿Qué nos pasa?, ¿qué nos pasa?, ponlo otra vez, ese es donde… ponlo, es que así se entiende mejor. Bueno, pero estamos hablando, esto es, él habla de Dublín, porque el Héctor era crítico, lo dejaban en Televisa porque ya para entonces ya estaba sedicho. Todo tiene una explicación, así como no hay texto sin contexto, no hay información sin antecedentes. Entonces, ya no estaba Salinas, estaba sedicho y ya estaba el pleito sedillo-Salinas y ya Televisa había agarrado partido con sedicho. Y fue cuando también aquella llamada que interceptaron de la señora hermana de Salinas con su hermano Raúl, que se dio a conocer con Joaquín López Dóriga. Eso no sucede si no hay línea del presidente, son aquellos tiempos, porque todo eso como que se olvida y ahora es ya deporte nacional insultar al presidente y todavía hablan de dictadura. No hay una detalle social, ni se sienten de지antia. ¿Puedo saber lo그램 que tengo que 친구�you molestia en general y...? a alguien, por los que participan en las redes, que yo les agradezco mucho, mucho, mucho. Benditas redes sociales, independientemente de que las quieran controlar ahora, también los potentados, pero benditas redes sociales, es un avance, porque ahora cada ciudadano es un medio de comunicación, es un avance para cuando nosotros luchamos en la oposición, que nos tenían bloqueados, rodeados, no había ni posibilidad ni siquiera de la réplica, ni de la réplica. Ahora no, ahora dicen algo y puede uno contestar rápido. Realmente fue un avance lo de las redes, lo del internet. Pues por eso… No, pero… Así es. Permiso, permiso. 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 Buenos días. ¿Qué pasó con los amparos de mi cliente? ¿Otra vez? Pues si ya tienen amparos del amparo… Acuérdese, Navarro, que es por los delitos a la violación de la ley… Instituciones de crédito… Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no me los piden por docena? Así me invitan trabajo cada rato y a ustedes les puede salir más barato. Ustedes me dicen cómo, yo les hago el debido descuento y me dejan al cliente en su casa, porque miren acá están los orejas de perro, nomás con los plazazos. Navarrito, Navarrito, es que ya tiene dos autos de formal prisión. ¿Y eso qué? ¿Se puede convertir en libertad condicional? Bueno, pues no habiendo otro asunto que tratar… Que tenga buen día, Navarrito. Ábrele, que le vaya bien. Gracias. Hasta luego. Ábrele. Nos vemos para el siguiente aparro, ¿eh? Sí, señor. Ojalá que me traigan algo de Dublín. Híjole, que como estos buenos hombres de negocios, ¿verdad? Conocen Europa, Australia, las Islas Caimán, Dublín, España. Híjole. No, pero trabajar para ellos sí es divino. Sí. Ojalá que estos pobrecitos, cuando se les compongan sus cosas, pobrecitos banqueros, ¿verdad? Sí. Que la mala fe y la mala interpretación y la envidia han hecho que se interprete mal todo lo bueno que hacen, hombre. ¿O no, Manu? No. ¿O no, Manu? Sí, Manu. Sí, Manu. Mi cuenta de las Islas Galápagos. Ah, firmativo 1014. Ahí está, ahí está el poder. Sale. Dale. Órale. ¿Qué pasó con mis papeles, señor Navarro? ¿Qué pasó, Rafaelito? ¿Qué pasó? Pues, ¿cuántos te dije que vinieras? Hace un año. ¿Hace un año? ¿Os cae? ¿Ya sabes qué? Veinte dentro de cuatro meses y ya seguro que los tengo. ¿Seguro? Seguro. Órale. Me voy a dar los papeles. No, y sí, como no. Vámonos a asayunar ya. Sí, ya. Ya, ya. Me quedo…